El Congreso de Guerrero aprobó la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se amplía de cinco a nueve años la utilización de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. La Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá de capacitarse en la doctrina policial civil. Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada Permanentemente en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. Después de ser leído y discutido, el dictamen emanado de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos fue aprobado por mayoría de votos.